Hola, ¿echáis de menos las matemáticas en tiempos de pandemia? La verdad es que estamos muy callados porque tenemos poco que decir, sobre todo los modelos predictivos aquí, es imposible predecir qué va a pasar con el coronavirus en España y bueno, en general, cuando el confinamiento termina, cuando el movimiento empieza a fluir, ya es imposible predecir qué va a pasar en el número de casos, de UCI, de hospitalizados, de fallecidos, es imposible hacer predicciones, pues el movimiento es caótico, no se puede saber cómo es el contacto de la gente y por eso repetimos hasta la saciedad, la responsabilidad es toda nuestra, está la pelota en nuestro tejado, así que tú, que estás viendo esto, eres el responsable de lo que ocurra en tu entorno y solamente eso, y las medidas, ya digo, son muy simples, somos muy pesados con esto, mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, solamente con esto somos capaces de frenar el contagio, así que vamos a seguir por este camino, pero se ve que la prudencia no es lo nuestro y estamos viendo los datos que ya sí que empiezan a ser alarmantes, hemos dicho estas últimas semanas que no estábamos creciendo como en marzo, estamos ya hoy, 14 de agosto, hemos superado el umbral de los 10.000 contagios en una semana, en los últimos 7 días tenemos 10.000 nuevos casos, evidentemente no estamos como en marzo, esto cuando lo escuchéis sabéis que no estamos como en marzo, el crecimiento es mucho menos afilado, esta exponencial era muy preocupante y esto es simplemente un crecimiento, parece lineal, algo exponencial aquí por esos repuntes últimos, pero estamos hablando de 10.000 casos semanales, cuando 10.000 casos semanales estábamos solamente en días concretos como el 17 de marzo, 18 de marzo, y enseguida pasamos a 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000 nuevos casos semanales, eso estoy diciendo en mes de marzo. Enseguida de abril bajamos, como sabemos, el baño también empezó a bajar y no estábamos en 10.000 desde mayo, desde el 1 de mayo no estábamos en 10.000 casos como hoy, 14 de agosto estamos. Así que en primer lugar, las matemáticas tienen poco que predecir en estos tiempos, pues el movimiento de poblaciones es prácticamente caótico, nos gustaría que fuese un movimiento estable y controlado, pero por el turismo y la economía no queremos, tampoco queremos que nos confinen, no queremos ninguno, así que ya digo, las matemáticas no pueden predecir lo que va a pasar y cómo se mueve la gente, así que aquí de momento abarcamos las matemáticas y tenemos en segundo lugar una responsabilidad individual, podemos controlar a nivel individual lo que ocurre a nuestro alrededor y si nos contagiemos o no nos contagiemos depende también de nosotros en gran parte. Y en tercer lugar, a nivel social hay dos cosas que quiero comentar, está el tema de los rastreadores, que lo habéis escuchado hasta la saciedad, estamos hablando todos los días de rastreadores y en España no es el país que más rastreadores tenemos por 100.000 habitantes, pero sí que hay comunidades que se distinguen por otras en el número de rastreadores por 100.000 habitantes, que es la medida para ver si son muchos o pocos. Vemos en Galicia, que es la comunidad con más rastreadores, 226 por 100.000 habitantes, Andalucía 102, 103 rastreadores por 100.000 habitantes, y habréis oído Cataluña con 3 rastreadores por 100.000 habitantes, o Madrid, que no llega tampoco a 3 rastreadores por 100.000 habitantes, algo bastante irresponsable, la verdad. La Comunidad Valenciana tiene 22 rastreadores por 100.000 habitantes y muy mal por la región de Murcia, que estamos también con mucho turismo en estos tiempos, 3 rastreadores por 100.000 habitantes es muy poco. Vale, pues en segundo lugar tenemos ahora la aplicación, que ya también la habréis oído, que es RadarCovid. Es una aplicación muy sencilla, estará disponible para toda España el 15 de septiembre, pero ya para muchos está disponible y podéis descargarosla, no ocupa prácticamente nada. Sí que consume mucha batería si tenéis siempre el Bluetooth encendido. Si no os movéis, si vais a estar quietos en casa, apagar el Bluetooth y así no consume batería. Pero cuando os mováis podéis encender el Bluetooth por si os preocupa cuál es vuestro grado de exposición ante el COVID-19 en la calle. Para eso tenemos que ser generosos y honrados. Si damos positivo en coronavirus, directamente ponemos el código, que es totalmente privado, no tienes que poner tu nombre ni apellido, solamente encender el Bluetooth, pones tu código de que das positivo, no para que el vecino se obsesione y no te vea y no te salude por el ascensor, simplemente para entender cómo están deslocalizadas las zonas activas de coronavirus y hacer el trabajo más fácil a los rastreadores que ya estáis viendo, que no son demasiados. Así que ya veis, tenemos más de 10.000 casos semanales en España, tenemos que tener mucho cuidado, mucho ojo y esperemos que podamos hablar de otras cosas, de teoremas, de novelas, de ciencia ficción y fantasear un poco con un mundo ya más tranquilo y de verdad normal, como entendamos nosotros la normalidad. Mucho ánimo y mucha paciencia y prudencia. Prudencia, ¿eh? Prudencia, me cago una más ala, me cago una.